Y esto va para que lo baile el legendario rey y toda la organización a solideros legendarios. Baila, goza, baila, goza. Y el saludo va para Antoni Simón, el legendario coqueto. Y regresamos a sabrosos que nunca. Sabor. Baila, goza, baila, goza. Baila, goza, baila, goza. Baila, goza, baila, goza. Sabor. Baila, goza, baila, goza. Baila, 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 goza. ¡Segendario Junior! Estás escuchando al grupo Báilale, el pequeño payaso y su chaparrita, Jan Queens Francisco Gallardo, el sonido Sky 54, Jan Crihuera en Florida Báilale, el pequeño payaso